La Fundación San Benito La Fundación San Benito La Fundación San Benito Estoy buscando saber quiénes fueron Hemos ido a poner denuncias Estamos yendo pero no nos dan No nos ayudan ¿La Clínica San Benito? Sí Cinco heridos de gravedad en la exposición del coche bomba Lo vamos a encontrar Como por mí La Clínica San Benito La Clínica San Benito La Clínica San Benito La Clínica San Benito La Clínica San Benito